Hola chicas, hoy es cumpleaños de mi esposo, es su cumpleaños número 29 y vamos a estar haciendo una carnita asada y estamos haciendo un delicioso chile martajado, mi esposo aquí se la andaba rifando en machacar el jitomate y así, pero como era bastante jitomate no cabía y le dije que le quitara poquito para que lo pudiera moler bien y yo aquí estoy lavando los jitomates y todo para hacer una salsita picada también y eso es lo que voy a estar haciendo yo un guacamole bien 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 delicioso y aquí estoy con mi esposo estábamos platicando no me acuerdo que me estaba enseñando y aquí está mi amado bebé mi chulo nomás que ahí andaba viendo un vídeo y después voy a picar aquí jitomate y yo piqué creo que tres jitomates y también piqué una cebolla o la mitad de una cebolla no me acuerdo muy bien cuanto fue lo que piqué pero así lo pico en cuadritos también la cebolla la pico en cuadritos y listo aquí mi esposo chica sigue con la martajada pero ya no les pude grabar más porque había mucha gente y como que me daba pena molestarlos ahí yo grabando mientras estaban bien a gusto platicando entonces pues no seguí grabando mejor los dejé platicar ah sería mejor así la foto chicas fue el día domingo y salimos a llevar a mi sobrinito y a mi bebecito al parque metropolitano la verdad estaba súper súper bonito hicimos como un picnic este y carnitas y así para comer y guatana y aquí estábamos nosotras sentadas mientras jugaban mi bebé y mi sobrino un ratito con mi esposo la verdad el clima estaba súper súper a gusto y no había tanto calor estaba a gusto estaba a gusto la verdad y aquí nos subimos al trampolín le di a mi sobrino se va para que se grabara Nelly y mi bebé pero como que no pudo agarrarlos y se ven los dos entonces este se ve muy muy rato digamos y estábamos aquí brincando yo también me subí con ellos a brincar un ratito ayúdame ayúdame hijo ayúdame y nos va ahí jugando y un día que se ve este como casi no se ve ayúdame se disfrutan se disfrutan los dos este mi hermana vive en otro estado y pues vino a visitarnos y pues salimos pues si un ratito a divertirnos pues a disfrutar el momento que estamos juntos pues como les digo recio Leo recio lo más fuerte que puedas nos vemos muy muy poco pero hayan dado un juegui juegui mirenlos siéntate Tadeo siéntate yo también me subí con ellos chicas me subí a divertirme un ratito aquí en el trampolín aliento de esto brinca brinca mucho ah full casi voy a poner cuidado ¡Ya me caigo! ¡Ya me caigo! ¡Para atrás! ¡Cacira! ¡Cacira! ¡Candia! ¡Cama y chaluca! ¡Ahhh! ¡Hale! ¡Hale! ¡Hale otra vez! ¡Un intento y ya! ¡Otro! ¡Hale pues! ¡Ostella! ¡Pájaro! ¡No! ¡Para frente! ¡Eso hago pecado, no puedo! Rosa, escalera y palma ¡Quierre! ¡Guachá! ¡Ah! ¡Jajaj! ¡No! ¿Lista? ¡Está con tus caras! ¡No, mamá! No ves nada! ¡Ah! ¡I finns! ¡Vamos! ¡Guy! ¡Guy! ¡Gallo y paraguas! ¡Otro! ¡Estoy una oveja! ¡Al día siguiente, chicas! Este, me estaba haciendo desayunar! Como ustedes saben Estoy yendo al gym Estoy tratando de cuidar mi alimentación Y pues ya saben ustedes Que yo siempre He desayunado hot cakes de avena Es una delicia No les puedo decir que no Si saben delicioso Ahí se me fue el cascarón Pero lo saqué Se me fue el cascarón chicas Yo le pongo un huevo, le pongo vainilla Le pongo leche Leche Y nada más Y ya nada más Lo revolvo todo y ya hago mis hot cakes Ustedes van a poder verlo Para que vean que es una delicia Y le pongo Este Crema de cacahuate Y me gustan un montón Hola chicas Como están Buenos, buenos días Este Acabo de desayunar Me hice unos hot cakes de avena Como lo pudieron ver Acabo de llegar de hacer Mi ejercicio Pero quiero ponerme A recoger Este Mi casita Miren por ahí Tengo una pecera Le eché unos dos pescaditos Y están bien bonitos Quiero llenarlas Y con muchos pececitos Pero ya que la tenga llena Se las muestro Pero antes de continuar No olviden suscribirse a mi canal Seguidme en todas mis redes sociales Y ahora si vamos a continuar Con este videito Ya sé que tengo muchos sin subir video Pero ya me pondré corriente con ustedes Ok Vamos a hacer todo lo que hacer Y pues si chicas Vamos a estar recogiendo Como les platiqué Acabo de desayunar Entonces Voy a recoger Este La mesa Porque la tenía Un poquito sucia Y también voy a recoger Este mueblecito Porque también tenía Todas las cosas Por ningún lado Entonces Quería Recogerlo Y acomodarlo Un poquito En sí Este Nomás era acomodar La parte de arriba Que era lo que tenía Más desordenado Y acomodar Unas cositas Este En frasquitos Que ya se estaban acabando Y pues Si Eso es lo que estoy haciendo En estos momentos Como pueden ver Ahí estoy vaciando Unos Norsinza Y Nortomate Ahí sí pueden escuchar Ruidos Mi bebé Que está aquí Al lado de mí Y Los voy a echar Ahí a ese Frasquito Porque ahí los tengo Todos Y yo suelo usar Bastantes de estos Así que No me gusta Que nunca se me acabe Entonces tengo Muchitos Y también voy a recoger La sala Entonces No sé A mí me gusta Ver la sala Siempre limpiecita Porque es un lugar Donde nos asentamos A ver la tele A platicar Mi esposo Mi bebé Y yo Entonces Me gusta que esté Limpiecita Y pues en sí No tenía tanto cochinero Pero quería que quedara Acomodado Mi sala Me encanta Chicas Nomás que siento Que le hace falta Como unos cojincitos Para que se vea Aún más bonita De lo que ya es Porque nada más Tengo un cojín Que está por ahí En color negro Pero siento que Me hace falta Otros cojines Negros Y blancos Para que se vea Bonita La sala Porque ya ven Que mis colores En mi casa Es negro Gris Y blanco Y un toque De verdecito Pero muy poco Entonces Y doradito Mi bebé Aquí está De lado de mí Entonces Chicas Ya sé que Tiene bastante tiempo Que no subo Videos Ni nada Pero Espero Me apoyen Y sigan Conmigo En este Sueño Que es Hacer Los videos Ya sé que No he estado Muy constante Pero ahorita Con mi venta De ropa Mi bebé Todas mis cosas Este Siento que no No me sobra El tiempo Me hace falta Tiempo Para poder Grabar Y hacer Todas las cosas Que quiero Pero poco a poco Voy a ir haciéndolo Poco a poquito Me voy a ir Dando el tiempo Ya de De hacer Mis cosas Y espero Que me sigan Apoyando Se los agradezco Muchísimo De todo corazón De todo se Conmigo ¿Sabes? Bien Te Gracias. Gracias.